Bueno, el primer tema, digamos, que vimos varias innovaciones de este año fue en cuanto a la relación de los tratamientos del glaucoma y del mix. De hecho, la charla de innovadores del ASCAR de este año, la dio el doctor Brown sobre el tema de mix. Y hubo varias innovaciones, entre ellas me parece que el más interesante va a ser la introducción del CEN, el dispositivo de Allergan, que parece ser más potente que otros microdispositivos para tratar, digamos, el glaucoma. Bueno, otro tratamiento innovador también es la aplicación de la ciclocoagulación transescleral, y la que sabe mucho de esto es una persona sucia tuya, ¿verdad? Virginia, a ella te referís, que la nombramos recién, que aparte es perito legal oftalmológica. La podemos invitar a que nos charle un poco sobre el tema. Bienvenida, muchas gracias por estar. La doctora Sanutig, es una de las muy buenas glaucomatólogas. ¿No tenés puesto el micrófono? Ahí, perfecto. Bueno, adelante, Virginia. Bueno, necesito esto. ¿Eppelbaum? Ah, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a hablar muy rápidamente de esto, que es un tratamiento nuevo en este tipo de glaucoma. No hay interés económico en la charla. Bueno, todos sabemos que se trata el glaucoma con gotas, de eso no hay ninguna duda. También podemos tratarlo con los procedimientos clásicos invasivos. También existe el SLT, o sea, que es un procedimiento que necesita un cierto buen drenaje. Y las mix, tal como acá nombraron, que están destinadas al mundo de los que están acá, que es el mundo de los cirujanos de segmento anterior habitualmente, que son procedimientos que permiten bajar un poco la presión ocular entrando mínimamente en la cámara anterior. Ahora, ahí está. Esto a mí me parece muy interesante. Es una angiografía del segmento anterior con el drenaje de las venas acuosas. Miren ustedes, una mujer de 84 años, como una mitad se llena y otra mitad no. Con lo cual, cuando nosotros hacemos mix o cualquier procedimiento donde sorteamos, como bien dijo Casiraghi, el canal de Shlem, nosotros no vamos a tener resultados si estamos ubicándolos en las zonas mudas donde no tenemos casi drenaje. Por eso, algunos mix sirven mucho y otros en el mismo paciente no logran tener buen resultado. Este sería el procedimiento ultrapulsado, el micropulse, que lo que nos resulta interesante, lo estamos haciendo desde casi un año atrás, que es extroocular, es en 360 grados y dura aproximadamente 3 minutos, solo que es un procedimiento quirúrgico, hay que hacerlo con bloqueo o con neuroleptoanestesia porque duele. Y, ¿qué es básicamente? Es un 810 micropulsado, no es necesario tener drenaje normal, por eso lo torna bastante interesante y no tenemos los riesgos de la ciclodestrucción. Se aplica en forma atrás escleral y, bueno, no tengo puntero acá, pero uno siempre piensa en la pars plicata y este se aplica principalmente en la pars plana, por eso no genera ciclodestrucción. Acá tenemos, bueno, básicamente son estas primeras, este gran grupo, las vías que usan el canal de Schlem, que son las que necesitan venas acuosas buenas, luego están las que usan la vía subcoroidea y las mix que usan la vía subconjuntival. ¿Dónde entra acá? No es una mix el ciclo G6, es un láser que actúa algo en la producción del humor acuoso, pero principalmente en la eliminación del mismo. Y esto es el mecanismo de acción del ciclo G6. Fíjense el video de arriba, cuando se usa más potencia, cómo tracciona un poquito el proceso ciliar y en el de más abajo, que casi no se ve, esa es la potencia que se usa en el glaucoma, ese leve movimiento es el que genera, no genera destrucción y actúa, tiene un efecto pilocarpínico porque actúa en la parte longitudinal del músculo ciliar. Y acá propiamente a lo que importa para nosotros es el ciclo G6, es para gran variedad de glaucomas. Está aprobado por el ANMAT, por la FDA hace dos años, dos años, el FDA y el ANMAT, en abril del año pasado, del 2016, y está habilitado para todo tipo de glaucoma. Cada vez que en la vida vean procedimientos nuevos, traten de averiguar cómo está habilitado en el ANMAT, y para qué procedimientos está, cosa que uno no cometa errores de hacer lo que nos dicen, que algo sirve y no esté habilitado para eso, para no tener riesgos legales. Y sirve para varios tipos de glaucoma, intolerancia al tratamiento médico, para reducir gotas, operados que no llegan a target, glaucomas complejos y por ejemplo combinadas en un trasplante de córnea, que no regula por los corticoides, en una cirugía combinada con glaucoma. Y con los resultados, también en la vida es interesante razonarlo. Hay siete años publicados en el 2016, en glaucoma, en una catarata, ustedes ponen un lente y saben el resultado. En el glaucoma no necesitamos un tiempo prolongado, necesitamos saber qué efecto va a tener y si va a valer la pena gastar plata en hacer que el paciente gaste plata en un procedimiento que le sirva. Habitualmente nos está rindiendo 10 milímetros de promedio, hay pacientes que más, hay pacientes que menos. Y para terminar un poco esta síntesis, las ventajas que le encontramos es que no es incisional, da mínima inflamación, es realmente rápido, seguro y tenemos varios pacientes, o sea, uno lo puede hacer bilateralmente, tranquilamente porque no generamos riesgo y a lo sumo estamos intentando un resultado en ambos ojos. Bueno, es una buena alternativa para otros procedimientos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Vamos a ver qué otros avances tenemos ahí en el Power. ¿Ponemos el Power, Sergio, el primero? Ahí está. Bueno, otro de los avances importantes que ha tenido, digamos que lo vimos en Copenhagen y lo volvimos a ver en el Ascar, son las plataformas 3D que si bien están desarrolladas básicamente, o por lo menos yo la mayor parte del desarrollo que vi fue para cirugía de retina, también tiene mucha aplicación en el segmento anterior. Yo creo que Suárez, no sé si se terminó de ir, pero la estuvo probando, digamos, este mes. ¿Y? ¿Te gustó? Denle un micrófono, por favor, al doctor Suárez. Para quienes quieran verlo, cómo funciona en vivo e indirecto, en el subsuelo tenemos armado un microscopio 3D para que después puedan pasar durante el día y vean lo que se viene. Estuvimos hablando con Fernando Suárez ayer y él nos va a contar cuál es su experiencia con esto. No, no funciona el micrófono. ¿Ahora? Bueno, ahora sí. Básicamente, yo ni siquiera, lo vi en Estados Unidos, en el mundial de retina, me encantó apenas lo vi, lo probé, fue muy sencillo, no requiere básicamente adaptación. Decidí comprarlo directamente, lo compré y la verdad, estoy feliz. No hay otra palabra, me he divertido operando, porque esa es la palabra, empezás a ver cosas que no veías también. Las primeras cirugías tardarán dos o tres minutos más en la faco, porque empiezan a ver cosas que antes no le prestaba atención. Se ven detalles que no veíamos y la verdad, lo volvería a comprar si lo tuviera que hacer. Tuve que hacer inversión, yo lo hago unipersonal, no somos muchos médicos y fue fantástico. No tengo ninguna relación comercial con Alcon, pero es lo más divertido que he hecho en la oftalmología en los últimos años. Es para todo tipo de cirugía, no solamente retina, para cartarata es increíble. Les va a costar la primera incisión que hagan, el pensar la posición de sus manos, de su cuerpo. Y después de ahí surge solo, no requiere mucha adaptación. Y creo que nuestro cuello y espalda lo va a agradecer con el tiempo. Eso es lo que me contaba ayer Fernando, que yo ya que estoy empezando a ponerme un poquito más canoso, este tipo de tecnologías van a prolongar la vida útil del cirujano, porque en teoría vamos a tener posiciones más cómodas para poder operar. Y no estar mirando así y todo medio de encorvados todo el tiempo. Y vemos mucho mejor, no sé cuántas veces más, porque vemos muchas veces, o sea, se ve muchísimo mejor a lo que nosotros veíamos. Imaginemos que cada cosa que nosotros le fuimos agregando al microscopio, el filtro del láser, el codo de ayudante, el mismo binocular que nosotros usamos le quita luz a lo que nosotros vemos, le quita precisión a lo que nosotros vemos, le quita... o sea, vemos mucho menos realmente lo que tendríamos que ver con nuestros microscopios. Y este sistema evita todo eso, es digital, 3D, todo el equipo quirúrgico ve lo que está haciendo, es fantástico que todo el equipo vea en el mismo momento. Yo creo que a nivel de enseñanza va a ser increíble. Y mi impresión, quizás esté equivocado o no, que el que empieza a operar con esta técnica y nunca haya usado un microscopio, no va a querer usar, no se va a adaptar nunca a un microscopio, no va a entender por qué usamos un microscopio. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Tengo audio? ¿Tenemos el audio del doctor Asís? Sergio, ¿tengo audio? Ahora sí. Les decía, en España hay sitios ya donde se le han quitado los oculares a los microscopios, solo se hace cirugía 3D, frecuente, ¿eh? Hay 7 u 8 sitios ya, o sea, el futuro es esto. Es el presente a medias, todavía dicen que algunas cosas tienen que mejorarse, pero el futuro es esto, sin dudas. Ya hay, en España usamos este y usamos otro de la casa de Hackstrike, también con una calidad excelente. Excelente. Ponemos el PowerPoint, por favor, Sergio. Sergio. Ah, puso la mía. Sí, sí, adelante. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Asís. Las gracias ya te las he dado, Gerardo, no sé dónde está el... No. Hola. ¿Qué decís? Fundamentalmente por el éxito, no solamente la gente que está en la sala, me decían, sino porque no sé cuántos miles hay mirándonos por internet. Los que tenemos canas, hace unos años probablemente ya hayamos probado esta máquina, la fotolisis de Dodic, o esta otra que era una máquina que hacía la casa Meditec, que era un hervio, Jack, para la cirugía de la catarata. O sea, esto cayó absolutamente en desuso. ¿Por qué? ¿Porque el láser era malo? No. Porque las máquinas de Fasco que tenía ese láser eran pésimas. Eso hacía que la fluídica fuera muy mala, y entonces el procedimiento quirúrgico se hacía muy lento, tremendamente lento, y no podíamos comernos núcleos duros. Entonces, ¿ha cambiado hoy la cosa? Sí, hoy ha cambiado la cosa. Hoy tenemos esta pequeña consola que se llama Cetus, y ¿qué es lo que tiene esto de fundamental? Es que se adapta a tu máquina de Fasco. O sea, esto no es un Fasco, esto es solo un láser, que podés usarlo con tu máquina, la máquina que sea, se adaptan a todas, y entonces podés tener en tu máquina los parámetros con los cuales tú tienes el hábito de hacer tu procedimiento quirúrgico. Se adapta al módulo de vitreo, y así es como esto trabaja. ¿Ustedes saben qué es la tasa de conversión? ¿Suena, jefe, eso? La tasa de conversión. Yo tampoco tenía ni idea qué era. ¿Qué es? Es la razón de personas que realizan una compra sobre un número total de personas a quienes se les ha enviado una oferta promocional. ¿Por qué traigo esto a colación? Esto es un trabajo que se hizo del FENIM, que es una industria mixta, digamos, farmacéutica de venta de máquinas en España. Y vieron que la tasa de LASIC es del 70%. O sea, de cada 100 tipos a los que se le hable de LASIC, se le dicen, vale, me lo hago. Pero curiosamente hay otras técnicas que ya casi no se usan, como por ejemplo el Supracor, que tiene una tasa del 60%. Sin embargo, cuando preguntan sobre la Facomulti, que sí se hace y se usa, y mucho, solo el 30% dice sí. Probablemente el LASIC tenga mucho que ver con esto. En general, público, la palabra LASIC, a la gente la palabra LASIC le suena como mágica. O sea, que todo lo que tenga que ver con el láser vende más que lo que no tiene que ver con el láser. ¿Tenemos que usar el CETUS solamente porque vende más? No, 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 no. No solo por eso. Esto es un láser YAC, como ven, potencia de 1.064 nanómetros. Y le dijo, la longitud de onda es esa y la potencia es de 3 a 10 milijulios. Desgraciadamente, para mí no tengo ningún interés comercial en esto. Nada, cero. Solamente lo uso. Estamos hablando de un láser, entonces, que como ven es un pequeño haz de luz coherente y que se viene esto, digamos, desarrollando en serio desde el año 2003. Y cuando hablamos de, digamos, energía cinética, para que uno pueda tomar, digamos, medidas reales en el ojo, tenemos que hablar de julio o milijulios. Ya veremos luego por qué toco el tema este. Entonces, el CETUS tiene como dos salidas. Una va al equipo de vitrio de tu máquina de FACO y la otra va a un JANPIS desechable. Yo sé que este es un tema tremendamente polémico, por eso lo toco por encima. Nosotros hacemos muchísimo cirugía bilateral simultánea. Entonces, tomamos 50 casos y a un ojo le hicimos FACO y al otro ojo CETUS. ¿Qué vimos? Pues lo que están viendo allí. Que la energía que se usa siempre es mucho más baja cuando uno usa el CETUS. El consumo de líquidos es un poquito más alto con el CETUS. El tiempo es un promedio de un minuto, un minuto punto dos, más alto con el CETUS. Pero la pérdida de células endoteliales, el edema de córnea y el grosor de la córnea, siempre son más altos en el ojo al que le hicimos FACO que al ojo que le hicimos CETUS. Por eso no solo vende la magia del láser, vende que estamos siendo mucho menos traumáticos para el ojo. Es cierto, nosotros con el tipo de, digamos, cataratas que tenemos, casi les diría que el 85% la podemos hacer con CETUS. En sitios donde se hacen solamente, digamos, cataratas muy duras, a lo mejor, digamos, el porcentaje ese baja un poquito. Como ven, este es el hampiz del láser que entra por 2.2 milímetros y en esa pequeña cámara es donde se forma el láser. Y el láser hace, digamos, su trabajo en él. ¿Necesita una curva para que uno más o menos comience a manejarlo? No, muy poquito. Es verdad que el láser no puede, digamos, empalar el núcleo. Pero puede hacer una técnica de stop and chop, o sea, un surco, y luego parte como si fuese una FACO. Lo único que no hace es, como les dije antes, empalar el núcleo. Todo lo otro lo hace más o menos como si fuese una FACO. Por eso no requiere una técnica, digamos, especial. Nosotros la técnica más común que hacemos es esta. Volteamos el núcleo y como sabemos que no tenemos un riesgo, digamos, endotelial fuerte, entonces nos lo comemos prácticamente en el plano del iris, como están viendo ahí. Y lo curioso de esto es que una catarata relativamente dura, como la que están viendo ahí, usando el láser al 30%, solamente, solamente le hemos puesto al ojo, 738 milijulios. ¿Saben qué energía le hubiéramos puesto, si a ese ojo le hubiésemos hecho URAFACO, alrededor de 10 julios? No milijulios, julios. Y eso sí me parece un, digamos, argumento de peso como para tener en cuenta en esta técnica. Evidentemente es muchísimo menos traumático para el ojo, el láser, el nano, el Cetus, que la FACO. Y como verán, se pueden comer también cataratas un poco más duras, aunque cueste más tiempo y un poco más de trabajo. Y eso es lo que quería traerles sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Asís. Sergio, ponemos el PowerPoint nuevamente, por favor. Bueno, otra de las novedades que vimos este año, no sé qué opinión tienen ustedes, fue en el LASCAR la presentación del MyLoop por Jan Chulet, que es una forma de fragmentar mecánicamente el núcleo a través de un lazo de nitinol que se pasa alrededor del núcleo, se lo corre, se lo corta, se gira 90 grados, se lo vuelve a cortar. Luego se comen las cuatro partes. Es una idea interesante, hay que ver, porque ahora lo van a alargar de manera comercial, a ver qué futuro tiene. Me parece bastante violento para manejar en cámara anterior, porque el plegado y desplegado, se entiende lo que es, ¿no? Es un inyector, se hace un lazo, se abraza el cristalino y se lo vuelve a traer para cortar. Pero en ese desplegado, no lo usé nunca, pero lo que vi en cámara anterior es bastante violento, aparentemente, es una cosa como de golpe. Sí, adelante. Quería comentar que yo estuve en la India hace poco, y Agarwal y el grupo de ellos, no solo él, Ashby y otros, estuvieron utilizándolos, estaba Susan McDonald, que lo había llevado. Realmente da miedo, pero realmente se lo ve muy seguro. Es de esas cosas que uno le tiene más miedo, porque son movimientos que uno los asocia a veces con los núcleos que se dan vuelta y demás. Vamos a probarlo. Pero te puedo asegurar que lo vi por lo menos 20 veces, y las 20 veces cataratas muy duras las partían muy bien en cuatro. Vamos a probarlo. Muchas gracias. Otras novedades fueron la aparición de fórmulas del año pasado, la fórmula de GIL-RBF, la fórmula del doctor Flickier, la Panacea, que está disponible para versión IOS. Y sobre todo es muy interesante este tema de los sistemas de mercado intraoperatorio que se están desarrollando cada vez más, y que por ahí el doctor izquierdo... Yo no sé nada de esto, pero creo que alguien sabe más que yo. Yo también, creo que elegimos el indicado. Ya lo he dicho antes, yo te quiero agradecer, Luis, el doctor izquierdo ha venido desde Europa, estuvo 14 horas en Perú, se tomó otro avión, y vino a Buenos Aires, y se va, y todo eso en plena organización del Congreso Panamericano de Lima, que es la semana que viene. O sea, realmente te agradezco muchísimo que estés acá, y bueno, va a ser un placer escucharte. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Ideal para mí, no como fallar a los amigos, y perder un asado argentino no se puede. Así que, yo voy a hablarles un poco de sistemas guiados para cirugía de catarata. Miren esto, esto es una publicación en el año, hace más o menos, no sé, 6 años, y que aproximadamente el 92 al 98% de los pacientes operados del ASIC tenían una satisfacción por la cirugía. Y aquí llamamos satisfacción, un más o menos 0.50, dioptrías. Este de aquí es en el 2012 de catarata, y solamente el 55% de los pacientes lograron llegar más o menos 0.50 después de una cirugía de catarata. Entonces, esto nos está dando algo que estamos muy lejos de tener un resultado refractivo real en una cirugía de catarata cuando comparamos con un paciente de un LASIC, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tratar de llegar a ese objetivo? Una de las primeras cosas, creo, y la más importante, es entrenar a su personal. El personal es lo ideal, su técnico, que si sabe como usted o más, es mejor para mí. Entonces, el personal lo entrenamos y lo dividimos por secciones. Por ejemplo, en catarata, solamente hay gente encargada de catarata, y ellos mismos encargan esta parte de protocolos, llenan estos protocolos, inclusive sugieren los lentes, sugieren las fórmulas, ¿estamos? Están los antecedentes, por decirle, de cirugías previas, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, elegimos los lentes y llegan directamente a hacer operaciones. Para mí eso ha sido crucial. Pero otro de los puntos es la visificación por sistemas de diagnóstico. Vean este paciente. Este paciente tiene esa refracción más 0.23 con menos 0.6 de cilindro. Yo creo que a su pantalla está el OPD, debe estar a la izquierda, y en el medio es la topografía de ese mismo paciente. Tiene aproximadamente 3.5 dioptrías de astigmatismo corneal. Entonces, ¿cómo es que llega ese paciente con 3.5 dioptrías de astigmatismo corneal a tener una refracción tan perfecta? Y es porque el averrómetro interno, que vean ustedes hacia la derecha, que dice interna al OPD, nos muestra que hay una corrección para ese cilindro dentro del ojo. ¿Y cuál es? Es un lente tórico. En esta imagen lo que estamos viendo es una imagen infrarroja de lente. Y esta máquina lo que hace a mí me compara y me hace un match del infrarrojo interno versus la topografía externa. ¿Estamos? Y ven un match perfecto. Y esa es la razón por la cual este paciente llega a ese punto de metropía. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, cuando comencé a ver todo eso, definitivamente me concienticé que tenemos que tratar de llegar a esos resultados. ¿Estamos? Para eso, en todos los pacientes, cuando van a operarse, tenemos un resumen y en ese resumen, en una sola hoja que está impresa o puesta en los monitores en cada sala, aparece la topografía, el lugar donde yo voy a entrar, la microscopía especular, la distancia vértex, el tamaño pupilar, las opciones del lente, todo resumido en una sola hoja. Esa información la tenemos en todos los pacientes. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ir guiando, cómo ir llegando a tratar de tener esos mejores resultados? La primera experiencia nuestra fue con el Berión. Comenzamos hace más o menos un año y medio atrás. Y esta máquina lo que hace es justamente guiarnos durante el procedimiento para saber dónde colocar nuestras incisiones, dónde colocar el lente en la mejor posición cuando es un lente tórico, por ejemplo. Y me reconoce al ojo mediante un reconocimiento a través de los vasos conjuntivales, rim, limbo e inclusive el reflejo corneal. Entonces, básicamente consiste en que se toma la imagen a través de la máquina, en este caso del Berión, y esa imagen es transportada al microscopio a través de un USB o un pendrive. Y lo que están viendo es la imagen que estoy viendo yo en el microscopio y me dice dónde tengo que colocar mis incisiones de tal manera de buscar la mejor forma de dejar neutro a este paciente. Al principio lo comparábamos con la marca manual y efectivamente hay una mayor precisión. O sea, eso no se puede ocultar. ¿Qué me hace esta hoja de cálculo? Lo que me hace es agarrar y por ejemplo decirme si un paciente necesito solamente colocar un lente tórico si necesito combinar un lente tórico junto con incisiones astigmáticas o solamente incisiones astigmáticas porque no es necesario colocar un lente tórico por ejemplo con un astigmatismo 0.50 o 0.75. Las imágenes como les digo siempre las tratamos de comparar en el posoperatorio. Pero ¿qué hacemos entonces si tenemos un lente centrado? Acuérdense de esa regla de por cada grado de rotación cuánto perdemos en el poder del cilindro de un lente tórico y vemos en el posoperatorio que efectivamente hay una diferencia de 28 grados vean ustedes arriba entonces nosotros podemos saber exactamente cuánta diferencia hay de la posición correcta que es la línea roja donde está el eje de mayor por ver o el meridiano de mayor por ver y en realidad dónde está situado el lente tórico hay una diferencia de 28 grados en este paciente y lo que hacemos es me pueden poner play por favor al video chicos atrás pongan play al video entonces vean la máquina que me está diciendo oye mira tienes esa diferencia de 28 grados entonces quiero que lo vas a mover y lo vas a ubicar exactamente en la línea que la línea vertical que son los puntos un poco más gruesos es el eje más curvo entonces lo que hago yo en ese momento es ir rotando el lente y dejarlo en la posición correcta entonces simplemente durante todo el momento de la operación estoy siendo guiado para saber cuál es la posición correcta del lente la siguiente este equipo Calisto es de la casa SAIS y comenzamos aproximadamente 8 meses atrás pongan play por favor es también una imagen guiada por computadora play al video por favor ya ahí está vean está integrado a una suite en este caso al IOL Master que puede ser 500 o 700 y las imágenes van nuevamente hacia el microscopio tienen también un sistema que también tiene un sistema de guía para ayudarlos a tener una copia donde van a ser la cápsula o rexis y es así como se ve este caso play por favor es un paciente con un multifocal descentrado y play por favor está obviamente descentrado pero quiero que vean ustedes la imagen de Purkinje que está en el círculo rojo hizo mucho al principio lo utilizaba bastante ya o no efectivamente pero en este caso está unido en el círculo en casa es fantástico esa parte la calidad de imagen es excepcional pero a mí lo que me ha gustado y nos da en vivo la refracción el cilindro en este caso la esfera o el cilindro inclusive nos indica hacia donde tenemos que girar intraoperatoriamente en vivo para poder lograr llegar a esa visión de 20-20 entonces nos da una verificación real en tiempo real de data y es dinámico este es un caso lo voy a poner este es un paciente en el cual me está comprobando cuánto de refracción cómo está la refracción intraoperatoria luego de haber colocado el lente la captura es rápida es una captura en vivo no está editado me ha hecho 40 tomas en esos minutos y me dice oye mira ¿sabes qué? ha quedado 0.16 por 87 grados y no necesitas rotar este lente así está ¿sí? de cirugías entonces este averrómetro lo que hace es pacientes post-lásicos por ejemplo miópicos post-PRK miópicos hipermetrópicos ¿sí? RK está entre paréntesis pero lo estamos utilizando también esta es la forma introduzco los datos del paciente en este módulo que está al costado del microscopio ponemos por ejemplo cierre post-refractivo no play por favor y este target que estamos viendo aquí en el video play por favor simplemente me indica el target y en ese rato hace la medición ¿estamos? hace la medición y me indica me dice oye mira en método AFACIA ¿no? me dice ¿sabes qué? para que tu paciente quede lo más emétrico posible yo te sugiero que coloques un lente más 20.5 T6 para corregirle ese astigmatismo y lo coloques en este lugar ¿sabes? en AFACIA en el momento intraoperatorio entonces yo le hago caso ¿sí? play por favor gracias entonces vean es un lente en este caso Panoptix y lo que voy a hacer es rotarlo creo que no lo está rotando ya bueno vamos al siguiente ¿sí? y lo que hago es ya coloqué el lente y me dice cuánto quedó intraoperatoriamente me tomo las capturas ya las tomó ¿sí? y me va a aparecer y me va a decir cuánto quedó el paciente me dice 0.16 por 87 grados no necesita rotarlo y ahí acaba la cirugía o sea es esa es la pantalla en la cual sale ese es un paciente en modo de faquia en el cual estoy colocando un lente multifocal tórico ¿sí? otra de las cosas interesantes es que también me analiza los datos y me los guarda y los puedo ver con el tiempo y ver cuántos pacientes míos están logrando llegar a ese metropía o más o menos 0.50 ¿sí? entonces en conclusión pongan play ¿sí? creo que yo este tipo de tecnología vamos para allá estamos yendo para allá definitivamente esto va a aumentar la proporción de pacientes que queden entre el grupo de más y con eso lograr una mejor satisfacción ¿estamos? entonces esta tecnología nos va a brindar eso mejorar los resultados y poder llegar a ese más o menos 0.50 acuérdense ahorita nuestro índice mayor de retoque con el láser es en pacientes postoperados de catarata más que en los pacientes postoperados de cirugía refractiva por esa necesidad del paciente que le colocaste es un lente tórico y no está satisfecho así que es algo que nos está indicando que realmente necesitamos llegar a ese punto de metropía gracias muchas gracias volvemos rápidamente al powerpoint así retomamos un poquito el ritmo otro que estábamos me preguntaba para charlar otras cosas muy interesantes que estamos viendo son dispositivos tanto que el septo como el capsuláser para mejorar por medio del láser los resultados de la cirugía de catarata y dentro de los láseres yo creo que un láser que va a ser muy muy interesante yo creo que eso sí es el futuro de los próximos años es el perfect lens ¿sí? del cual nos va a hablar Luciano bueno podemos poner la presentación por favor perfect lens es el nombre de la compañía que está desarrollando esto es un grupo principalmente de americanos de oftalmólogos americanos algunos bastante conocidos entonces perfect lens es el nombre de la compañía el nombre de la compañía que está haciendo el desarrollo de esta tecnología nueva y lo que hace en realidad la tecnología detrás del perfect lens que es la la empresa que tiene las patentes para esto es el refractive index shaping que vendría a ser en castellano el moldeado del índice refractivo de una lente intracular entonces lo que hace es modificar una lente intracular ya implantada bueno o no pero modificar una lente intracular de a capas con lo cual se puede modificar múltiples veces y lo que hace es cambiar la hidrofilicidad es decir la vuelve más hidrofílica a la lente es un procedimiento muy rápido que dura 23 segundos por ahora solamente se ha hecho en lentes de acrílico hidrofóbico y hay estudios hechos in vitro la mayoría y algunos estudios en conejos algunas de las personas que están involucradas en esto son personas muy conocidas Roger Steiner que falleció hace muy poquitito y los otros dos que también Doug Koch y Vandal Olson que son muy conocidos Olson es el de la fórmula entre otros es un grupo de investigación bastante grande entonces ¿qué es lo que se ha hecho? por ejemplo cambios refractivos en más y en menos entonces uno de los estudios que hicieron le dijeron bueno ok queremos cambiar en dos dioptrías o sea un lente que ya está fabricado le dijeron queremos cambiar en dos dioptrías la graduación de este lente y no solo que lo lograron sino que lo lograron con un índice de precisión increíble o sea quisieron cambiar dos dioptrías y cambiaron en promedio 2.03 y con un desvío estándar de 0.04 o sea bajísimo o sea altísima precisión después otra cosa que hicieron es agarraron multifocales difractivos y le sacaron la multifocalidad o sea le hicieron un tratamiento y dejaron de ser multifocales y lo mismo lo hicieron en viceversa un lente monofocal lo convirtieron en un multifocal difractivo y esto lo hicieron en conejos también pudieron cambiar aberración esférica de la lente de la misma manera que se cambió el multifocal y la felicidad perdón y el positivo y el negativo de las lentes también pudieron cambiar la felicidad y que entonces lo que se puede hacer se puede corregir errores esféricos y cilíndricos o sea no les mostré nada pero también se podría hacer toricidad se puede modificar la felicidad a una lente y se puede quitar o colocar multifocalidad y en principio según los investigadores se podría hacer en cualquier tipo de lente no solamente acrílico hidrofóbico también lente de silicona y de acrílico hidrofílico solamente una cuestión de software según lo que dicen ellos esto se hace con un láser fentosegundo que está específicamente diseñado para esto no es ningún láser de fentosegundo que está disponible comercialmente actualmente entonces ¿para qué se puede llegar a utilizar eventualmente esto? por ejemplo un paciente que está con un multifocal y no se adapta se le puede sacar la multifocalidad sin tener que sacarle el lente o al revés es un paciente que se puso un monofocal y quiere ponerse un multifocal se puede modificar el lente que ya tiene puesto y convertirlo en un multifocal sorpresas refractivas no hay que hacerle ni un lasik ni poner un piggyback ni cambiar el lente directamente se le puede cambiar la refracción al paciente del lente que ya tiene puesto e incluso hoy estábamos hablando del tema de los resultados a los que estamos acostumbrados más menos 0.50 habitualmente bueno con esto podríamos ir más allá todavía que los pacientes nos queden todos en cero o sea un paciente que quedó más 0.25 menos 0.25 bueno ese lo metemos acá total tiene una precisión de 0.0 o sea es bajísima muy alta perdón con lo cual podríamos hacer un tuneado muy muy fino de la refracción de nuestros pacientes en el posoperatorio y después también tiene implicancias para la industria porque también podría ser una nueva manera de fabricar lentes intraoculares en vez de fabricar el lente ya con la dioptría o con la multifocalidad se hace un modelo estándar de un material y después a posteriori se le hace el tratamiento que uno quiera hacerle eso es todo muchas gracias Luciano gracias Lu seguimos un poquito más ponemos otra vez el powerpoint Sergio bueno otra cosa que se presentó en la sesión de innovadores de este año fueron gotas para la presbicia pero con un approach un poco diferente al que tenía Jorge Benosi digamos acá en Argentina estas gotas se presentaron como un método de disminuir el crosslinking de las proteínas intracristalinianas y mantener la elasticidad presentaron algunos trabajos de un año de evolución donde se veían resultados positivos y bueno parece promisorio otra cosa fue una pieza de mano novedosa que vimos este año se comentó mucho digamos la pieza transformer que permite cambiar la IA de unimanual a bimanual y viceversa según las necesidades en cada momento del cirujano también se vio la aparición de la proliferación de lentes add-on para corregir algún defecto que nos haya quedado a nuestro paciente y que por ahí Carlos Ferroni nos puede comentar un poco más acerca de eso gracias Carlos por estar bueno muchas gracias a todos gracias Gerardo por tenerme en cuenta para esta charla realmente Gerardo también me dio la oportunidad de empezar a probar esta lente les voy a contar tengo una experiencia muy cortita suena que puede ser algo muy interesante hay un grupo de amigos de Facu Extrema que estamos probando esto y hasta ahora los resultados son realmente promisorios la siguiente yo paso dale bueno la lente es esta sabemos que en la práctica diaria encontramos cada vez más pacientes y es un nicho realmente voluminoso de pacientes que están corregidos de alguna manera con una lente intraocular para cirugía de catarata ya sea reflectiva o no y tiene algún inconveniente ya sea en la calidad visual en la cantidad de visión que obtuvieron de acuerdo como nos nos fue en el procedimiento primario en 1990 a partir de esto se inventó surgió lo que es el piggyback que es poner una lente adelante la idea fue muy buena y es lo que se está aprovechando ahora pero realmente en ese momento debido al material de las lentes la poca experiencia el diseño de las lentes eso ha hecho que las complicaciones como la hipermetropilización dispersión pigmentaria y células que se interponían entre las dos lentes hicieran que el procedimiento no sea todo lo efectivo por ejemplo la hipermetropilización interlental la migración y de ahí en más surgen varios implantes para intentar solucionar esto ¿qué le noté de importante a esto? lo que intenta esta lente lo que intenta lograr esta lente es optimizar lo que se llama la visión natural del paciente y algo que es absolutamente diferente a todo lo que en mi caso vengo utilizando hasta ahora es que podemos corregir prácticamente todos los vicios de refracción yo por ejemplo hasta ahora estaba usando prácticamente el ICL como alternativa sobre un resultado refractivo que no me gustaba se hacía paramiopía hipermetropia o astigmatismo esta lente corrige también la presbicia y eso creo que es un dato interesante tenemos un resumencito al final todo está empezando las características de la lente bueno es acrílico hidrofílico el diámetro es muy bueno 13 milímetros la zona óptica es 6 milímetros con eso sobra lo comprobamos quirúrgicamente las ópticas son 4 lo que dan mucha estabilidad además le dan flexibilidad como sabemos donde lo vamos a ubicar los ojos tienen distinto diámetro de distintas dimensiones y que sea flexible y que no rote es una de las características que la lente tiene que requerir obviamente el valsulcus tiene por lo que estamos viendo muy buena estabilidad no vimos atrapamiento hasta el momento en el grupo de los que los estamos colocando ¿para qué sirve? para corregir todos los efectos reflectivos clavos esféricos miópicos hipermetrópicos obviamente los tóricos va sobre el implante primario y realmente no voy a tener tiempo de mostrarlo y no es el caso pero nosotros lo utilizamos en un paciente de 39 años operado de catarata congénita que tenía hecho YAC que le habíamos hecho una superficie para corregirle el efecto refractivo a una persona muy exigente se lo probamos y esa persona quedó viendo después de estos tres procedimientos diez décimas un ojo nueve décimas el otro y quería corregir la presbicia y realmente no teníamos no me animaba a corregirlo de otra manera lo hicimos el primer caso que hicimos en el ojo no dominante y el paciente realmente está muy contento si bien fue quirúrgicamente un caso desafiante fue para poner la prueba a fondo de la lente y el resultado hasta ahora realmente nos da una gran satisfacción el universo de aplicaciones es múltiple en la catarata congénita por ejemplo sabemos lo que cuesta lograr una metropización a esa edad hay que ponerle una lente adelante una lente que sea fácil de sacar esta lente en principio es fácil de poner y fácil de sacar no se adhira a los tejidos después la imaginación y las necesidades de los casos que vayamos viendo seguramente van a ir aumentando las indicaciones otro de los beneficios lo vamos a ver hay esférica la cantidad de dioptrías que hay el rango dióptico es muy alto es reversible porque es fácil poner y aparentemente es fácil sacar hasta ahora no sacamos ninguna la adición es no traumática es totalmente independiente del estado del primer ojo está indicado en pacientes con antropatías que puedan necesitar aceite después por el tipo de material que está constituida la lente esto es medio difícil de entender pero acá es más fácil acá van a poder ver que podemos tener una función básica como corregir la hipermetropía y la miopía podemos corregir la presbicia a mí realmente de todo lo que corrige lo que más me interesa es si el paciente quedó con algún defecto refractivo como tenemos otro caso por ejemplo más uno que le moleste de lejos y a su vez quiera corregir la presbicia pero a mí lo que más me interesa es a todos los pacientes que ahora nosotros le ponemos multifocal a un familiar o al cónyuge o a algún amigo y ya me ha ocurrido y seguramente a la mayoría de ustedes les pasa bueno Carlos ahora quiero leer como lee mi esposa sin lente o mi amigo sin lente y ponerse a sacar no había manera esto yo creo que si uno le toma la mano que realmente no hay tiempo de pasarlo pero un video es súper simple imagínense es mucho más simple de poner que un ICL sobre una lente ni hablar si la cirugía está bien hecha poder corregirle a todos los pacientes a los miles de pacientes que lo dejamos relativamente bien direto corregir la presbicia para mí el universo se nos crea un montón de posibilidades quirúrgicas sobre todo en un ojo no dominante inicialmente si uno quiere también hicimos la prueba en los dos ojos y no hay inconvenientes otra pregunta que me hacía ¿me estoy extendiendo mucho? no otra pregunta que me hacía es si no le iba a traer efectos visuales si de lejos no le iba a bajar la visión y esta persona que le aseguro que independientemente que mide un metro ochenta y ocho y es profesor de taekwondo es muy muy meticuloso le hice que me dijera y le traté de probar y no tiene efectos visuales de lejos o sea ya tenemos autorización el que quiera ponerlo en ambos ojos independientemente de eso yo creo que se puede poner en ambos ojos pero que en el ojo no dominante le va a solucionar la presbicia con un procedimiento corto simple que no requiere demasiadas alternativas demasiada habilidad hay sugerencias técnicas como ponerlo por ejemplo con metil celulosa para que no cree en ningún tipo de inconveniente en la interfase si hay treinta segunditos esto es cargar que se carga como cualquier lente ahí está más o menos enfocada pero quería que se vea que no es muy grande el cálter es chiquito nosotros intentamos por 2.2 y lo pusimos más cómodo por 2.4 le digo porque la primera yo lo intentaría de nuevo por 2.2 pero que no sé los demás que pusieron por 2.4 entra perfectamente bien y fíjense es un ojo que una de las incision pone metil celulosa este es el primer caso que trata congénita paciente exigente y tiene un shack grande hecho fíjense la lente como se abre y las ápticas son muy flexibles muy suaves muy delicadas se abre relativamente fácil recordemos que acá tenemos una cámara amplia no hay cristalino natural o sea ni comparar con el riesgo del inocerio para un ICL en definitiva creo que se abre una una ventana a recitar a todos los pacientes operados de catarata que quieran corregir la presbicia gracias Gerardo gracias a vos Carlos realmente es así estamos haciendo un trabajo bueno está Carlos está el doctor Daponte está Navarro está Robert Caufer y yo no tenemos una casuística muy grande pero realmente los resultados hasta ahora son muy buenos y la diferencia con otras es que la óptica es igual a todas las multifocales que estamos acostumbrados tengo un caso puntual de un amigo mío de Quilmes que ha operado un paciente la paciente relativamente joven el astigmatismo corneal eran más de 3 dioptrias le puse una lente tórica monofocal la paciente quedó perfecta en 10 décimas se quejaba terriblemente de que no podía leer obviamente absolutamente molesta y dije a ver qué pasa con esto le puse una lente que es 0 porque vienen con aumento más 1 menos 1 para el defecto reactivo y la multifocalidad y la mujer está en un Jägger 2 sin nada si funciona en eso funciona en casi todo así que bueno hay que esperar a ver qué pasa con esto a futuro Marce Daniel quiere preguntar algo y Oscar también perdón yo hace tiempo que tuve muchas experiencias con el Sulco Flex y lo que tiene que superar este lente que me parece que por el diseño de las patas lo va a hacer es la no rotación porque están descriptos y yo tuve dos casos de rotación con Sulco Flex que los tuve que suturar igual la óptica multifocal es distinta no, obviamente ese es otro avance pero el tema de la rotación en el lente tórico es muy importante y en los casos que yo tuve es porque el Sulcus medía casi más de 13 milímetros entonces recomiendo cuando pongamos estos hacer un UVM y medir el Sulcus como lo medimos con un ISL si ponemos un tórico como bien dijo Carlos nosotros a esta lente la venimos poniendo hace casi 3 años 2 años y medio largos ya tenemos muchas lentes de estas puestas como dijo Carlos no rotan yo solamente quería que digamos les quedaran claros dos trucos uno tengan cuidado cuando la carguen porque son muy frágiles las cuatro patitas que tienen y no es raro que si no lo hacen bien se rompa y otra cuando uno la pone yo vi que Carlos lo hizo muy bien con la espátula levantaba un poquito esa lente porque uno tiende digamos a salir hacia abajo y a veces he visto que rompen lentes y son nulas si uno las pone un poco de forma brusca esa maniobra de digamos levantarla un poquito cuando entra es muy útil perfecto muchas gracias volvemos al Power para ir terminando otras novedades la aparición de la nueva clasificación de Belin para el queratocono basada en mediciones de Pentacam nuevos tratamientos para el ojo seco se está usando mucho el ácido hipocloroso para el tema de la bleforitis aparición del SIDA para tratar el componente inflamatorio del ojo seco y bueno para terminar yo este año empecé a hacer el tratamiento de flotadores con láser jack me parece una me pareció una cosa interesante para aplicarlo en algunos pacientes he tenido algún buen resultado básicamente para aquellos pacientes que son muy sintomáticos sobre todo después de las lentes multifocales permite eliminar algunos flotadores discretos puntualmente la verdad que le estoy dando bastante menos aplicación de la que pensaba darle en un principio pero hay casos en los que realmente me ha ayudado la idea es desintegrar el flotador o cortarle los anclajes de manera que repose en otro lugar del vitrio por fuera del cono muchas gracias se termina con esto el segmento de innovaciones que lindo que están en la foto viste y el chivo del año es para todos ustedes que tienen médicos en formación aquí o en otros lugares de América Latina la invitación a participar en el curso del cono sur el mejor curso de formación de oftalmólogos que tenemos en habla hispana realmente entonces